¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos, otro día más, otra reacción más Y hoy vamos a reaccionar a lo poquito que hay de Baby Monster He visto que han subido como un par de live performance de un par de integrantes Y también habían subido hoy como una dance performance Así que vamos a verla, quiero conocer bien a Baby Monster Porque creo que le están dando mucho hype a este grupo Y puede ser algo muy, muy, muy grande Ya sabéis cómo funciona la industria de K-pop Los grupos ahora tienen que debutar y ya el primer día tienen que tener 30 millones de views Y Baby Monster va por ese camino Así que vamos a ver Baby Monster Haram Live Performance A ver qué tal Ok No sé si hay sub Más Ok, ok Está aquí Aquí básicamente está dando su muestra del talento vocal, ¿no? Ok 15 años tiene No lo había visto Tiene 15 años ¿Qué? 15 en cada ojo Porque, bro, parece 30 En plan, ¿saben la madurez de la voz y todo el rollo? Don't go home, big too Ever or night Doing your arc You're the temperament that deserves But this Fist full of diamonds and my friends Baby you're a star Just wanna show you You are You should let me Oh, ese Let Me Use Tiene un control sobre su voz Que parece que lleve 15 años cantando O sea, habrá nacido y cuando nació Yo creo que el médico a lo mejor era, yo que sé Frank Ocean y le estaba cantando a su mamá Porque ha nacido, esto es talento O sea, esto es talento natural Es como lo de muchos futbolistas Como Messi Que tú puedes entrenar cada día Puedes ser muy bueno en lo que haces Pero hay gente que nace con talento natural Y a mí no me puedes decir que esta chica ha entrenado aquí súper duro Que supongo que sí lo hace Pero nació con una voz bendita O sea, sí Bendecida o bendita O sea, tiene 15 años Por su voz parece que ha pasado por 500 depresiones 5.000 males de amores O sea, ¿quién te hizo tanto daño, Haram? Por favor, ¿quién te hizo tanto daño? Ven aquí que yo te convierto en Halal Si habéis pillado este, ese chiste Si habéis pillado el chiste de Halal De verdad, os doy la enhorabuena Porque eres gente de cultura Su Oh 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 ¡Gracias por ver el video! Ser a vocalista harán, impresionante voz, impresionante el control que tiene sobre su voz, sabe muy bien dónde dar la nota alta, dónde controlar, dónde pausar, dónde bajar, y eso es mucha madurez en cuanto a nivel de la voz, lo cual me ha gustado. Aquí, nada, yo soy vuestro vocal coach favorito, ¿no? Si te está gustando esta reacción, suscríbete, porque ahora vamos a ver a su compañera, a su amigui, que se llama Añon... 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 Vamos a ver a Añon Live Performance. No sé cómo se pronuncia esto, pero ella. Esta chica de aquí. Ok. ¡15 años también! ¡Eh, temazo! Ok. Ok, ella es como la rapera, ¿no? La que le mete el toque más sexy. Me duele decir esta cosa porque tiene 15 años, pero entenderéis, no quiero ligar con ella, solamente lo estoy explicando aquí. No sé qué tan bueno es que chicas de 15 años estén debutando en K-pop. No sé qué tan bueno es eso, pero bueno, ya os podréis hacer una idea de cómo es Corea como país. Para ello, sus habitantes son literalmente máquinas. En Corea, tú no eres una persona normal. Tú eres una máquina de hacer dinero. Tú tienes talento, pum, te pilla un rico millonario que no entiende nada de la música y te dirá, venga, vas a tener que hacer tal, tal, tal cosa. ¿Por qué? Porque con eso él gana dinero y a ti te está usando. Pero bueno, muchos sueñan con ser cantantes y eso es el precio de ser cantante, quizás, en Corea. Que es muy triste, ¿eh? Sinceramente, es muy triste. Ahora me diréis, pero es que en Estados Unidos pasa... No, no, amiga. En Estados Unidos pasará un 2%. En Corea un 2% son los que se libran. Pero es que los jugadores de fútbol entrenan desde pequeños. Sí, entrenan desde pequeños, lo sé. Pero entrenan porque ellos quieren. Aquí muchas veces no sabes ni lo que quieres hacer. Aquí tú no decides tu futuro en K-pop. Te pilla un millonario y te dice, mira, un año no vas a sacar canción. Te jodes, no vas a sacar canción. Eso es lo que pasa. Es muy distinto, ¿vale? Obviamente tiene 15 años y se nota que no es tan experimentada porque no se le nota fluyendo tanto, pero con el tiempo lo aprenderá. Me gustan esos cambios que hace en la voz, en plan... A la hora de rapear. Creo que quedan muy swaggy, la verdad. Es algo que se usa mucho. Ok, amiga, ¿vale? ¿Cómo cojones puede tener 15 años? Dios mío, ¿cómo puede tener 15 años? Yo tengo 21 y no he hecho nada con mi vida. Y esta con 15 años va a debutar y va a ser millonaria en nada. Ay, no puede ser, tío. No puede ser. Soy una mierda. ¿Y tú qué estás comentando? Bro, tiene 15 años y tú sigues en la casa de tu mamá sin hacer una puta mierda. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes. Somos una puta mierda. Ay, Dios. Ay, se me pone triste. Me encanta cómo ha subido allí y ha bajado en un minuto, bueno, en un segundo, y no ha forzado la voz. Y no se le ha... ¿Saben? Como que no se le ha roto la voz. No me explico. No soy aquí un dios en la voz. Pero... ¿Me entendéis, verdad, joder? Soy un puto inútil. Muy intenso, ¿eh? Muy intenso todo, joder. ¡Uh! Tengo el cuerpo malo y todo. Vale, vale, vale. Son gente con talento. Entiendo. Gente con mucho talento se viene... Oye. Cuidado con Baby Monster, ¿eh? Yo creo que actualmente... O sea, obviamente Blackpink son las reinas del K-pop. Y el que me diga lo contrario, pues miente. Me puedes decir que alguna tiene más talento, ¿no? Pero es que las reinas... Tú cuando la gente de fuera, la gente internacional, cuando piensa en K-pop, piensa en Blackpink... Ojo con Baby Monster en un futuro. Porque la competencia más grande está en su misma empresa. Que es Blackpink. Espero que el concepto de la empresa, como han visto que con Blackpink ha funcionado tal cosa... Espero que no quieran hacer lo mismo con ellas. Espero algo distinto. Y espero música... Muy seguida. Muy seguida porque... Coño, para eso son artistas, ¿no? Ahora vamos a ver el Dance Practice que han subido hoy, creo. Que está aquí. No sé si es... Sí, un Dance Performance, ¿ok? Pues vamos a ver Dance Performance. No sé si estarán todas o saldrán algunas... Pero aquí está el Dance Performance. Ruka, Haram, Asa, Rora, Angion. ¿Ok? ¿Vale? Todas llevan Air Force menos una. Ok, coreo un poco de Hip Hop. Vale, guay. Empiezan muy intensas las hermanas. ¿Ok? Muy buena coordinación. Muy bien. Bailan bien, ¿eh? Las cabronas lo hacen todo bien. Dios mío. Vale, vale. 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 Que flow, por Dios. Dios, que flow tienen, ¿eh? A la hora de bailar. O sea, yo que no sé bailar, quiero saltar como un sapo ahora mismo. Nah, nah, nah. Que flow. Ok. Ok, 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 baby monster. A ver, monstruos son, pero de bebés no tienen nada. O sea, bueno, por la edad sí. Es verdad, literalmente son baby monsters. Son unas babies. Pero tienen un talento increíble. Creo que se viene muy duro este grupo, la verdad. Lo poco que he visto ahora mismo, estoy flipando en colores. Espero que la empresa no la cague. Porque, obviamente, talento tienen. Pero no depende del todo de ella, su carrera. Porque, ¿eh? ¿Por qué está buggeándose esto? Porque depende también mucho de la empresa. Espero que no la cague y que todo salga bien. Si te ha gustado esta reacción, por favor, suscríbete. Dame un like, comenta quién es tu favorita. Qué te parece la voz de Haram. Los bailecitos. Qué tan parecido. Y dime si de verdad crees que puedan llegar muy lejos. O crees que serán un flop. Porque, a ver, no tiene pinta de ser un flop. Pero pueden ser un flop. Dime qué tú opinas. Chao. Os quiero mucho. Adiós, mi gente. Adiós, mi gente.